¿Qué onda virtuosos y virtuosas del canto? El día de hoy tengo para ti una poderosísima vocalización que tiene como principal objetivo ayudarte a mejorar tu colocación. Podríamos decir que es un triple ejercicio para vocalización, lo que significa dejar de cantar con garganta, lograr un excelente volumen, una voz bien definida, clara y un ataque sin tensión. Prácticamente todo lo que busca todo cantante. Vamos a comenzar. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien, virtuoso, virtuosa del canto. Primero que nada te voy a explicar cómo vas a hacer el ejercicio y después te voy a explicar para qué va a servir. Número uno, vamos a cantar la siguiente figura. La vamos a cantar con mi, a. Mi, a. Ahora, reglas. Cuando pronuncias mi, tienes que sonreír. Mi, a. Cuando pronuncias la a, tienes que mantener la sonrisa y abrir la boca. Para que esté bien hecha la sonrisa, tienes que enseñar los dientes de abajo y de arriba. Mi, a. Y siguiente regla tienes que cantar muy fuerte. Lo que haces cuando pronuncias la m es mandar la voz hacia los resonadores nasales. Después, cuando pronuncias la i, mandas la voz hacia la parte de enfrente. Ahí estamos con doble colocación. Y cuando abres la boca y dices a, la voz se acomoda de manera vertical y te permite tener una emisión sin que te estorbe la lengua y, por lo tanto, sin que utilices la garganta. Todo esto se define como en una triple vocalización. Este ejercicio está bien hecho si respetas las reglas que te acabo de decir, pero además si cantas lo más fuerte que puedas. Desde luego, este ejercicio puede estar apoyado por una buena respiración y un buen uso del diafragma y todavía va a salir mejor. Si no sabes a qué me refiero, aquí abajo en el texto del video te voy a dejar un par de videos que te van a ayudar a mejorar tu respiración o aprender cómo hacerla. Y también a activar el diafragma o controlarlo para cantar. Esta es una vocalización con guía, por lo que vas a cantar lo que estás escuchando en el video. Estás escuchando una voz cantar el ejercicio. La cosa es que si no ejecutas ningún instrumento musical, probablemente tengas algunas dificultades para afinarte a él, al instrumento musical. Por eso es que este es un ejercicio con guía de afinación. También tengo este mismo ejercicio con las mismas reglas, pero sin guía de afinación. Si quieres hacer ejercicio sin guía de afinación, entonces busca en la lista de reproducción, cantando Juan Majón de este mismo canal, el siguiente video después de este. Tenemos las mismas reglas, misma vocalización, pero sin guía de afinación. Lo importante es que logres hacer los ejercicios sin guía de afinación porque los instrumentos musicales te dan la pauta para que logres afinarte de manera correcta cuando estás cantando. Muy bien, virtosos, vamos a comenzar con el ejercicio. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar, cómo solucionar estos problemas y cómo te aconsejo practicar este ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien, virtosos y virtosas del canto, vamos a comenzar. Recuerda, tienes que cantar lo mismo que escuchas en la voz que está afinando este ejercicio. Comenzamos. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. ¡Muy bien, virtuoso, virtuosa del canto! Si llegaste hasta aquí y no cometiste ningún error, te aconsejo entonces hacer la siguiente vocalización de la lista de reproducción cantando Juan Majón con las mismas reglas, el mismo ejercicio, pero sin guía de afinación. Si no te sale el siguiente ejercicio, entonces practica este constantemente hasta que te salga. Recuerda que los ejercicios de canto van a mejorar tu voz a corto plazo. Es decir, si cantas una canción después de haber hecho este ejercicio, te vas a sentir mejor. Pero si quieres obtener un nivel profesional, tienes que practicar todos los días este tipo de ejercicios hasta que tu voz se acostumbre a cantar de la manera correcta. Ahora, posibles problemas a los que te vas a enfrentar. La mayoría de las personas, al tratar de seguir las indicaciones, se distraen. Se distraen porque están observando el video, porque están siguiendo la afinación, porque están haciendo cosas que ocupan su mente. Realmente, vocalizar no es tan complicado. Y entonces, ¿qué pasa? Pierden la concentración. Tienen que mantener una sonrisa y no lo hacen. Tienen que abrir bien la boca y no lo hacen. Y el ejercicio no se hace de manera correcta. Por eso te aconsejo ponerte frente a un espejo. Frente al espejo debes verificar que tu boca, cuando hagas la A, esté abierta a tres dedos. Que se vean los dientes de abajo y de arriba. Y cuando cantas la Mi, que tengas una sonrisa exagerada. La sonrisa exagerada hace que el paladar blando suba. Y cuando muestras los dientes de abajo y de arriba, haces que tu lengua se acomode de manera correcta para cantar. Y utilizas menos garganta. Además, tienes que cantar muy fuerte. Aunque grites, no importa. Cuando gritas, lo que hace tu cuerpo es lastimarse. Si lo estás haciendo mal, tu cuerpo se lastima. Entonces, busca la manera de hacerlo de manera correcta, con una buena amplificación. Con un buen volumen, pero sin lastimarte. En eso se basa la técnica vocal. Ejercicios que con su constante repetición te van ayudando a cantar mejor. Ahora, ¿quieres un consejo para practicar este ejercicio? Te aconsejo hacer primero un ejercicio de respiración, que te dejo aquí abajo. Un ejercicio de diafragma, que te dejo aquí abajo. Y finalmente, hacer esta vocalización. Lo que vas a hacer después es cantar una canción que te cueste mucho trabajo. Te vas a dar cuenta que ya no te cuesta tanto trabajo, que te sientes más relajado. Y que puedes cantar de manera correcta. No todavía profesional, pero mejoras muchísimo tu canto. Ya después, si lo que quieres hacer es mejorar a largo plazo, debes practicar todos los días ejercicios de canto. Ahora, no sabes cómo hacer esto de manera correcta. Te aconsejo visitar el canal Juan Majón en la lista de reproducción clases de canto en línea. Ahí tenemos ya todos los temas sobre canto organizados en videos. Primero ves el tema, aprendes la teoría y cada video tiene en la parte del texto videos que puedes hacer de tarea para mejorar el tema en cuestión. Entonces, ¿quieres cantar sin utilizar garganta? Puedes, por ejemplo, buscar la clase número 20 de la lista de reproducción clases de canto en línea. Y en la parte de abajo va a haber 6 o 8 videos que te van a ayudar a cantar sin utilizar garganta. Así o más fácil la quieres. Muy bien, virtuosos y virtuosas, esto ha sido todo por hoy. Agradezco, como siempre, a Producciones Charmán, quien se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos. ¿Quieres emprender tu videoblog? Aquí te dejo sus redes sociales. ¿Quieres darle publicidad a tu negocio? Aquí te dejo sus redes sociales. ¿Quieres hacerte famoso en internet? Aquí están sus redes sociales. Ellos son muy buenos con todo lo que acabo de mencionar. Y hay que mencionar que además son profesionales en el ámbito de la producción cinematográfica. Entonces, te pueden ayudar con lo que tú quieras y lo van a hacer excelentemente bien. También te dejo mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy diseñando canto, piano, bajo, batería. Todo de acuerdo a la red social, lo cual quiere decir que quieres todo el contenido para aprender a guitarra, canto, piano, batería. Entonces, sígueme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la siguiente edición. Cuídense mucho, portense mal, cuídense bien. Recuerda, la música es un arte para compartir, no para competir. Gracias por ver.